Hola, bienvenidos a su canal. Farándula al día. Famoso cantante sorprendió al público cantando por primera vez con su hija. Bien dicen por ahí, que de tal palo tal astilla, y el cantante bumangués Jesse Uribe, parece estarlo viviendo cada vez que ve a su hija mayor Luna Isabel Barrios cantar. El artista de género popular tiene cuatro hijos con su espareja Sandra Barrios, Luna, Sara, y los mellizos Boy y Alan, niños que a pesar de que no comparten todo el tiempo con su papá Jesse Uribe, ya que actualmente está casado con Paola Jara, si cuentan con él para cualquier cosa que necesiten. En el caso de Luna Isabel, de 13 años, es quien más ha tenido al alcance los consejos y mimos de su papá, pues hace pocos días se conoció que la pequeña niña se lanzó como artista musical compartiendo un cover de la canción En Guerra, de Sebastián Yatra y Camilo Echeverri, una carrera que desde Yaya Sir Vive está apoyando. Pues en su más reciente presentación en Bucaramanga, el intérprete de «Dulce Pecado», «La Conquista», entre otras, subió a la tarima a su hija para cantar a dúo con ella. De acuerdo a lo dicho por Jesse ese momento quedará guardado para siempre en su memoria, pues de seguro es la primera de muchas veces que compartirá tarima con su Luna Isabel. Cabe resaltar, que la respuesta del público fue más de lo que ellos esperaban, pues los asistentes al concierto no dejaron de aplaudir y ovacionar a los talentosos padre e hija. De hecho, hace poco se conoció que la hija de Jesse Uribe se lanzó como artista musical y compartió un cover, en el que aparece cantando el éxito en Guerra de la Dupla de Colombianos, con reconocimiento internacional, Sebastián Yatra y Camilo Echeverri. Es así como en el perfil oficial del ex jurado del formato de televisión «Yo me llamo», aparte de las instantáneas, se lee un conmovedor mensaje. «Una noche que queda en mi corazón». Por primera vez cantando con mi hija con un público hermoso que no se cansó de aplaudir este hermoso momento, reveló el intérprete de «Repítela». Como era de suponerse, al subir la publicación a los escenarios digitales, los cibernautas y seguidores del artista no dudaron en escribir diferentes comentarios. «Una vendrá muchos éxitos para tu vida siempre de la mano de tu padre. Felicitaciones». Eso habla muy bien ti como padre. Felicidades. ¡Qué bendición tan grande y qué orgullo para ti que tu hija lo lleve en la sangre! ¡Qué bendición y te felicito! Guía su camino como hace Pepe Aguilar con Ángela. Mil bendiciones. Debes ser uno de los momentos más felices de tu vida Jessy Uribe. Primera canción de mi hija Luna en su canal de YouTube Corazón Negro Naipe. Suscríbete y míralo. Espero que le des mucho amor. Compartió al exponente del género popular con sus millones de seguidores.